¡Suscríbete al canal! 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 vamos a volver para acabar con la guerra has llegado a la top 5 ¡Smasch it! ya, la siguiente game ¿Has tú una por ti? ¿Has tú? ¿Has tú una por ti? ¿Has tú una por ti? Use this time to train a bit. Deploying soon. ¿Has tú una por ti? 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 ¿Has tú? ¿Has tú una por ti? ¿Has tú una por ti? ¿Has tú? ¿Has tú? ¿Has tú? ¿Has tú? ¿Has tú? No, 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 no. ¿Has tú? No, no, no. ¿Has tú? ¿Has tú? No, 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 no. No stand here. We got recon online. Enemy UAV active. UAV, getting flyover. Enemy UAV active. We got recon online. UAV is out of fuel. Returning for UAV, beginning flyover. Okay. Damn it. Bounty target identified. Have a little fun, huh? UAV is out of fuel. Returning for resupply. Bounty target identified. Have a little fun, huh? Tune it off, gas moving in. loadout Esload out, drop on the way. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la cabeza? El personaje está en la cabeza Los servicios ¿Estamos en el retorno? ¡Ya no! ¡No! 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 ¿No está bien, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Farquing rallyport! ¡Enemy UAV active! ¡UAB is out of fuel! ¡Returning for a respiro! ¡Stan down! ¡We fight! ¡Materfuckers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!